Bueno, teníamos tiempo que no sabíamos de él. El gran Hermes Cortés, desde allá de Portuguesa y Los Llanos. Bienvenido a los chismes de la bicha. Muchísimas gracias. Mira, el gobernador Wilmar Castro Soteldo y que tiene suste a la negra y a la gente de la negra investigándolo y que la imputaron y todo, por lo que sea. Sí, cómo no. El gobernador comenzó una campaña de persecución despiadada sobre la profesora Antonio Muñoz que, por cierto, está muy tranquilita últimamente. Tiene sus programas de televisión, sus programas de radio, habla mucho de socialismo, pero está muy cauta ante la agresiva campaña que desató los alrededores de Wilmar Castro Soteldo. Mira, parece que la orden de ahí que hay es que investigarle los reales a ella, al yerno, al que se fue con la cabulla en la pata, a la IA y a la secretaria general, que era la presidenta de Aguas de Portuguesa. Parece que le dije, Wilmar Castro, ¿qué dijo? Pero, investigamelo, está el aire en los pulmones, ¿eso es verdad? Es cierto, pero el presidente le puso un parado a eso. El presidente, como quiera la negra, como si se lo hubiese parido, el presidente le dijo, mijo, dedíquese a gobernar. O sea, el presidente le dijo a Wilmar Castro, por cierto, quiero decirte algo que, desde la última vez que nosotros estuvimos aquí, afortunadamente, gracias a tu programa, gracias a este espacio, se le puso un parado a la constituyente regional. Parece que lo llamaron de Mirafló, le dijo, mire, mijo, yo a usted no lo puse ya para eso. Yo a usted no lo puse ya para vericueto, para estar aventurando constituyente, yo a usted lo puse ya para que haga lo que yo le digo desde Mirafló y ejecute lo que yo le digo desde aquí. Y desde ese entonces el gobernador detuvo un poco la persecución hacia la profesora Antonia, y bueno, de todas maneras tampoco ha hecho nada, de todas maneras no ha hecho mayor cosa. Parece que sí, parece que ya está destruyendo a Portuguesa. La próxima vez que posiblemente regrese a este espacio, le regresaré representando a otra entidad, porque seguramente la destrucción del Estado portuguesa es inminente, no nos queda la menor duda. Y en esta oportunidad nosotros venimos, Berenice, gracias a la increíble audiencia de este espacio, porque el gobernador ahora tiene la intención de despedir a más de 10.000 trabajadores de la gobernación del Estado portuguesa. Más de 10.000 personas tienen en pico esa muro, su empleo, su oficio, su actividad del día a día, sabiendo que en Portuguesa todo el mundo depende de la gobernación, sobre todo esos empleados que están allí trabajando. Y solamente piensa dejar tres secretarías donde funcionen 160 personas. O sea, él cree que con 160 personas va a trabajar la gobernación del Estado. Pero además de eso, esos 100.000 personas son chavistas, son rojo-rojitos. Votaron por él y votaron por la negra Muñoz. Bueno, porque él tiene una concepción de un Estado socialista, de un Estado comunal, rumbo a la comuna, rumbo al socialismo. No, vamos rumbo a la pobreza, rumbo a la destrucción completa del Estado. Y ya pues hay gente alarmada en el Estado portuguesa, sobre todo gente de su propia corriente política, donde le ha dicho, mira, tú no puedes hacer eso, tú no puedes tirar 10.000 personas a la calle. Y yo quiero que el presidente sepa que esos son los vericuetos que el gobernador está inventando ya, porque el gobernador no nos ha demostrado todavía que es gobernador, la gente lo ve como ministro todavía. Yo quisiera aprovechar que estás aquí y tú me desvientes. Mire, presidente, le averiguaron qué pasó con los aviones de conviasa con sobrepresos y toda esa cosa, y los desastres en el Ministerio de Turismo cuando estaba Wilmar Castro Soteldo. ¿Tú sabes si la Contraloría está investigándolo por eso? Bueno, fíjate, el día 19, cuando, el día del niño, salió un reportaje en el diario Última Noticia, el cual nosotros difundimos allí atrás de panfletos de volantes en el Estado portuguesa, donde la Contraloría General de la República está averiguando la administración, los oficios administrativos que tuvo el gobernador Castro Soteldo en el Minturo, el Ministerio de Turismo, en esa pasantía que tuvo allí. Una pasantía muy provechosa para él, pero poco provechosa para los venezolanos y poco provechosa para el Estado portuguesa. Porque la ruta a la empanada es el proyecto que más está investigando, emblemático, que más investiga la Contraloría General de la República. Por cierto que se molestó un poco, y el día que eso salió, en el día de la Última Noticia, recogieron el periódico en el Estado portuguesa. Pero ya tú lo habías copiado. Ya yo lo había sacado, nosotros lo habíamos sacado, y ya lo habíamos difundido por diferentes emisores, por diferentes medios de comunicación allá. Y la última joyita que hizo el gobernador, porque es que no sé qué hacer todos los días, él hace algo para que la gente... Bueno, por cierto, las últimas mediciones le dan el 87% de rechazo en el Estado portuguesa. Yo creo que el presidente debe saber que es el gobernador de mayor rechazo a nivel nacional. ¿Qué hizo el gobernador en su última joyita? Llamar racista, fascista, la patrona de Venezuela, la virgen de Cormoto. Y eso no se lo perdonamos nosotros los portugueses. Espérate, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Barajéamelo más despacio. ¿Cómo es la cosa? ¿En qué circunstancias sucedió eso? Él... Wilmar Castro Soteldo, llámalo por su nombre. El gobernador que no tiene fe, que no cree en la religión, porque él parece que su religión es atea, sin ningún tipo de creencia, pues sin ningún temor a la fe, llamó fascista, racista a la virgen de Cormoto, porque le pidió a los indios que fueran a las casas de los blancos con la aparición de la virgen de Cormoto. Y esto ha desencadenado, pues, el más profundo rechazo y la más profunda impopularidad hacia el gobernador del Estado, que no ha tenido la gentileza de disculparse con los portugueses. Y el día del 357 aniversario de la aparición de la virgen de Cormoto, en la localidad de la quebrada la virgen, no estuvo presente en el templo votivo Basílica Menor para disculparse con los feligreses, cosa que la Iglesia Católica Venezolana y las autoridades religiosas portuguesas expresaron su más puntundente preocupación por esta actitud tan déspota del gobernador del Estado. Bueno, usted te quedaste corto porque la señora de Cormoto es la patrona de Venezuela. Así es, patrona de Venezuela. Contra los venezolanos. Pero hay un detallito muy importante que no quisiera que se quiera por alto. El presidente tiene que saber cómo el gobernador, Gullmar Castro, está acabando con el Estado. La explotación minera de las arenas, él las tomó, las tomó. Y quienes estaban trabajando, que eran un foro fundos chavistas, afecto al proceso revolucionario, él las tomó basado en unos decretos de la gobernación, y entonces resulta que el 60% de las ganancias de esa explotación minera va hacia la gobernación del Estado y el 40% va hacia los grupos económicos que estaban trabajando con esa explotación minera. Ahora, de ese 40%, los grupos económicos tienen que costear los gastos operativos, los gastos de mantenimiento, los gastos de transporte, y el Estado portuguesa solamente la gobernación adquiere la boloña del 60% sin invertir nada, simplemente que lo está despojando de todo ello. Pero más allá están sucediendo otras irregularidades. Él quiere las instituciones autónomas, descentralizadas, como INREVI, Instituto Regional de Vivienda, Fundesol, que ya la quebró, o sea, lo primero que él vio en Fundesol fue un avión y la quebró. Y otros organismos descentralizados de la gobernación les va a eliminar el presupuesto para manejar el presupuesto directamente de todos. Ahora, yo no sé si el presidente tiene conocimiento de esto porque el presidente dijo que no quería que ningún gobernador estuviese manejando los intereses, los presupuestos regionales con las entidades bancarias. Yo le pido al presidente... O sea, agarra los presupuestos y los deposita para ganarse los intereses por los depósitos. La intención que se presume es que él eliminando... El presidente dijo que eso no se podía hacer, yo lo vi. La intención que se presume con la eliminación de estas direcciones autónomas es que él maneje directamente el presupuesto de cada una de estas instituciones, INREVI, Fundesol, bueno, otras que complementan la estructura de gobierno para él manejar directamente el presupuesto. Ahora, si el gobernador va a manejar directamente el presupuesto, esto quiere decir que él va a tener injerencia directa en los intereses de todos esos recursos que se estén manejando allí. Entonces yo le digo, señor gobernador, usted está acabando con la economía del Estado, usted está destruyendo el Estado portuguesa. Secuestro y soborno, parece que el que quiere salvarse de la vacuna, el secuestro, el soborno o el homicidio, tiene que pagar guardaespaldas o vacuna. Sí, el secuestro está bastante fuerte en portuguesa, los cuerpos de seguridad dicen que hacen esfuerzo, esos esfuerzos la población está esperando que esos esfuerzos tengan mayores resultados, hasta ahora no se han visto, pero el drama de la salud es patético. Ahí hay gráficas que ya muestran cómo las mujeres están pariendo en el piso, en el granzón, pues allí, en el medio de la sala de emergencia, porque es que no hay médicos en portuguesa. El director de salud vive en Caracas y tiene un negocio en otras entidades del país, pero sale y entra en avión del Estado, pero no está atendiendo los problemas. Yo quiero, presidente, que usted visite Guanare, yo quiero, presidente, que usted visite Portuguesa. De sorpresa, no le avise al gobernador, evalúe, señor presidente, cómo están acabando con este Estado, que este Estado le ha dado una gran cantidad de votos, cuando usted se lo ha pedido. Nosotros no nos merecemos, ni el gobernador ni el gobierno que tenemos en Portuguesa. Y que destrozaron el Aguaro Guariquito, que era un parque nacional. Así es, destruyeron el parque, esa reserva ambiental, esa reserva forestal, y ya Portuguesa realmente no se quedó sin ese atractivo turístico, y realmente el Estado portuguesa va hacia uno de Bacle.